Bueno Enrique, llegáis a un auténtico partidazo, háblanos un poco de cómo fue el partido contra el Kelme, victoria por 2 a 0, el equipo se desenvolvió muy bien, ¿cómo lo viste tú? Bien, bueno, era un partido como te dije la semana anterior complicado por el contexto también del rival, un derbi al final se juega de diferente forma, pero estuvimos muy bien desde el principio, insistimos en dominar el partido y la verdad que todo lo que planificamos salió muy bien, pudimos controlar de principio a final el partido ante un Kelme que estaba poniéndole las cosas muy difíciles a los rivales y por suerte y con el trabajo del grupo pudimos sacar el partido adelante. ¿Cómo afecta a Enrique también el tener un equipo tan joven en ciertos momentos de la competición en una categoría como es división de honor? ¿Cómo afecta ese funcionamiento de niños de primer año? Bueno, tienes las dos cosas, tienes las dos partes, esa poca experiencia también hace que esas ganas de estar ahí, el no ser consciente a veces de esa responsabilidad también es bueno porque tenemos esa libertad y esa iniciativa que tiene la gente joven para poder ir hacia adelante. Y ellos son chicos que ya los conozco desde muchos años también y que sé que pueden dar un rendimiento muy alto y junto a los demás estamos haciendo un equipo que al final es lo que venimos a hacer en el equipo, trabajar para que el primer equipo tenga también soluciones en algún momento, el filial y saquemos adelante los chicos de la cantera. Al final como objetivo es lo prioritario, ¿no Enrique? Es lo prioritario y es por lo que trabajamos. Es verdad que si las cosas funcionan bien a nivel de clasificación es mucho mejor, pero trabajamos para el club, trabajamos para que estos chicos el día de mañana sean un valor mucho más importante de lo que son hoy en día en el club. Yo sé que tú como entrenador a lo mejor no revisas mucho la clasificación, pero llegáis a un encuentro que es muy atractivo, quizás es de los más atractivos que plantea la división de honor este fin de semana. Si enfrentáis al Castellón, un equipo que podríamos definir como revelación mañana a la una, los dos en lo alto de la tabla, solo separan los goles, los dos igualados a todo, a puntos. ¿Cómo lo ves tú al Castellón y sobre todo cómo afrontáis este reto? Pues el reto lo vamos a afrontar como afrontamos todos, con total tranquilidad, normalidad, dándole normalidad al partido, sabiendo que es un partido que es verdad que a nivel de clasificación nos va a poder impulsar un poquito ahí y seguir manteniéndonos arriba. Pero lo importante es todo lo que rodea a la clasificación, es necesario ganar siempre para poder trabajar mejor, porque siempre trabajamos de otra manera, pero lo importante también es dar una buena imagen, que el equipo también sepa lo que juega y nos enfrentamos a un rival que tiene un buen dominio de balón, que transita bien, son agresivos, presionan, es un equipo muy bien trabajado la verdad, me está sorprendiendo mucho el Castellón, para mí es el equipo a batir de la categoría y lo está demostrando con resultados contra equipos de identidad, sacándolos adelante. Y ahí estamos los dos, luchando por un objetivo, por una ilusión y somos un equipo muy parecido en ese sentido, que queremos mostrarnos. Quizás los objetivos que se marcan a principios de temporada, Enrique, son luchar o pelear y disfrutar por jugar partidos como este, sí que es verdad que es muy pronto, jornada 9, pero con todo, ¿no? Bueno, tenemos que también ver que al final los objetivos no pueden ser objetivos a largo plazo, tienen que ser a corto plazo e intentar llevar el día a día al mejor resultado posible. Si conseguimos una victoria, pues intentar ir a por la siguiente. Jugar este tipo de partidos te da esa motivación extra, todos los chicos están más que dispuestos y predispuestos, cualquiera con molestias quiere jugar, entonces esa energía que tiene el equipo es lo que transmite a todo lo demás.